Hubo controversia ayer de Merle Uribe, resulta que Merle estuvo en de primera mano y se armaron los, se armaron los cocolazos, si se armó todo, se descontroló porque Merle reclamaba a uno de los conductores invitados, quien justamente está supliendo a Mónica Noguera, su opinión sobre este caso, te acuerdas que ella salió en chisme no like, no primero, y luego después ya dio entrevistas a los programas de tele, diciendo que a ella le había costado la carrera no haber accedido a darle placer a un alto ejecutivo de aquellos años en Televisa, Víctor Hugo O'Farrill, y que entonces, llamado él, que tenía el diván del talento, que tenía un diván en su oficina que no era justamente para medir el talento. No, pues al ser diván, como que el talento ahí, no, pues en el escenario, ¿no? Se mide. Exactamente, era para medir otra cosa, según lo que dice Merle Uribe. Ella señaló a varias famosas, entre ellas a Erika Buenfil, asegurando que ella sí había cedido y también Lourdes Munguía, ¿no? Pues ayer estuvo en ese enlace en Imagen TV, y la verdad es que se puso bueno el asunto, se puso buena la discusión. Pero mira, revisando, pues yo creo que Merle Uribe ha tenido una vida bien complicada, ¿no? Una vida triste hasta cierto punto, porque, mira, primero porque tenía un gran éxito en su momento, salía en las películas con Don Chente, salía con, este, pues porque además es una buena cantante, pero es una buena actriz. O sea, tenía un futuro muy grande para ella, la televisión y los medios. Y por esta decisión de decirle que no a Víctor Hugo Farril, todo se fue al caño, ¿no? Todo se fue al caño. Punto número uno, ahí, ¿no? Como ella dice, ella tenía hijos que mantener, etcétera. Y ella señala que cuando le habló a Lourdes Munguía y le dijo, Lourdes, me acaban de sacar del foro, porque no, porque, yo creo que porque no accedí con, con Víctor Hugo, Lourdes le dijo, ay, ahorita, ahorita hablo con él, tú no te apures. Y pues que la ahorita nunca llegó. Lourdes le puso la grabadora y ya nunca más le contestó las llamadas a, a Merle Uribe. Entonces, por eso es que señala a Lourdes Munguía por no ayudarle. Ahora, luego te acuerdas que también tuvo problemas en el rostro, ¿no? Sí, como que una bacteria, una bacteria, y tuvo también ese problema. La monita que estaba, digo, sigue siendo guapa, pero. Claro, era una cara que pocas veces se ve, ¿no? Un rostro muy particular. Y también le pasó eso en esta vida que yo podría llamar muy, muy triste y con muchos problemas. Y hace poco, pues hace no mucho, hace año, que dos años, un año, fue todo este pleito con su hijo, ¿no? Con su hijo, que la amenazaba, además de. Llegó a decir que le pegó, ¿no? Sí, que la golpeaba, que la despojó de sus propiedades, que la estaba acosando, que la amenazaba. Y de hecho, ayer, en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ella le dice que no le puede decir dónde vive por seguridad y por miedo. Entonces, Merle Uribe, vaya, sigue teniendo una vida muy complicada y muy lamentable, ¿no? Triste en varios, varios factores, en la cuestión de la carrera, pero en la cuestión personal también. Nunca realmente tuvo una relación tan larga. O sea, vaya, pobre Merle Uribe, ¿no? Pues sí, pues que sobre todo lo más triste es lo del pleito con el hijo, ¿no? Sí, 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 porque puedes tener problemas laborales, pero imagínate pelearte con tu propia sangre y con tu hijo, que supone que tendrían que tener una relación sana, pero tienen, al parecer, una relación muy tóxica, ¿no? Mutuamente, porque ella decía también cosas terribles de él, y ella, y el de ella, ¿no? Sí, no se aventaban. Exactamente, pues ahí está la triste vida de Merle Uribe. Pues, ¿qué crees? Que sí hay bronca, ¿eh? Con el, con mentiras, el musical. Échalo. La trae el Universal y dice que después de 12 años de colaborar juntos, Morris y José Manuel López Velarde, pues hubo bronca y decidieron cortar por Lozano, y hasta, hasta la ley, este, pues está inmiscuida, ¿no? Bueno, intentamos solucionar diferencias sin éxito, es lo que dijo Morris Gilbert, por lo que tomamos las acciones legales que corresponden para resolver las mismas con apego a la ley, esperando el mejor resultado para que la obra, que tan exitosamente se ha presentado durante 12 años, pues siga, ¿no? Es lo que se lee en el comunicado de Mejor Teatro, la empresa que trae mentiras, que es propiedad de Morris Gilbert, ¿no? Pleitazo en la obra, mentiras, productor y escritor, se están peleando, y al parecer esto ha llegado entonces a las cuestiones legales. Más adelante, por supuesto, cuando ya exista más información, se las daremos, pero seguramente llegará esto a los juzgados, producer. Ya está, ya está en los juzgados. Esto va a estar tremendo. Claudia, Claudia Ortiz nos envía, además de un saludo, nos envía 50 estrellas en Facebook. Muchas gracias a todos los que están ahorita mandando sus estrellas y sus apoyos y su cariño y sus mensajitos. Muchas gracias. Dicen aquí, ya los extrañaba, mis tíos consentidos. Mira, ya tenemos sobrina. ¿Cómo de qué no? Pues qué padre. Angie García nos manda un super chat, cuatro dolarotes, y dice, Buenas y bendecidas tardes. Saluditos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Pobre mujer, dicen aquí, porque nunca los cuidó, dice, porque se los fue a dejar a los abuelos, a los hijos. Merle Uribe. Ay, la Merle. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Qué bueno que también es buena esa vacuna, porque la AstraZeneca da trombosis. Qué miedo, pero en Chihuahua no nos han vacunado. Dice Silvia, no, todavía no hay vacunas en la ciudad de Chihuahua. En las ciudades grandes, no, bueno, salvo la Ciudad de México, ¿no? Pero según el doctor López-Catel, en las siguientes semanas ya van a empezar a llegar a las capitales y a las ciudades grandes y a las metrópolis y a todo. Entonces, bueno, esperemos. A ver, a ver, espera, espera. Dice Rosario Cureño, es que esta información está pasando en este momento, ¿no? Alex, que Eleazar no sale en libertad condicional y aceptó ser culpable. Lo acaban de decir en Venga la Alegría. O sea, riguay. Ay, que siempre hay información incorrecta con Eleazar. ¿Te acuerdas la vez pasada también que decían que ya va a salir, que no sé qué? No, pero ahí era un, ahí era, o sea, tenía audiencia y podía salir o no, era lo que estábamos esperando. Que sí sale, ay, espérenme, que ya me hice bola, espérenme, porque acá me están diciendo, a ver, a ver, aguántenme. Aquí me está diciendo Dani que sí sale, sí sale, que ya salió. Que ya está en la calle. Entonces se están confundiendo que ya salió Eleazar. Ok. Que ya salió. ¿Por qué me mienten? ¿Por qué me mienten en Facebook? Me mintieron, me mintieron producer. Ya, ya salió, ya salió. Gracias Dani, te mando besos, gracias. Que la otra semana da conferencia de prensa. Que la misma Tefi lo dijo. Ah, ok. Llegaron a un acuerdo. Ah, mira. Quizás. ¿Te acuerdas que eso fue lo que le dijo, dijo María Esther? María Esther dijo, va a salir porque van a llegar a un acuerdo legal y económico. Ah, pues que, bueno, si es así, no hay que adelantar nada, pero Tefi había dicho que primero estaba su dignidad. ¿Te imaginas que María Esther acertó en todo eso? Ya sé que acertan en muchas cosas, pero qué bárbara María Esther que onda contigo, ¿no? Exacto. Mira, me están mandando más información. Dice, porque el juez aceptó el recurso. Dice, por el recurso, él se echó la culpa, reconoció lo que hizo y por eso le acortaron. Ah, gracias, Dani. Mira, aquí ya me está desglosando. Le acortaron la pena porque efectivamente sí aceptó, pero eso como que el juez, para el juez es bueno. O sea, ah, ¿estás aceptando que eres culpable? Órale. Entonces, libertad condicional. Ok. Aquí dice, cuando se lleve a cabo el procedimiento abreviado, es cancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no excede el término medio aritmético de cinco años de prisión. Es por eso que está saliendo. Exacto. Dice Paco Rivera, no está comprobado que la vacuna AstraZeneca produce trombos, no divulga en fakes. Ok, fue el comentario de un farandulero o farandulera. Exacto. La Organización Mundial de la Salud la recomienda. Sí, aquí no estamos diciendo absolutamente nada. Paco Rivera. Paco, no estamos, claro que no. Estamos leyendo comentarios como los debemos a todos. De hecho, todas las vacunas que se están aplicando en México son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Desde ahí. Exactamente. Mira, dice aquí la noticia es que se aceptó los cargos y ya sí le dieron la libertad. Ay, pero ¿a poco soy culpable y te sueltan? Pues mira. Está raro, ¿no? O sea, en resumen, Eleazar Gómez está fuera en este momento, llevará el proceso, pero yo creo que a lo mejor es el inicio de su total libertad, ¿eh? O sea, puedo yo pensar que están llegando a un acuerdo y puedo pensar que va a salir, ¿no? En total libertad después. Pues sí. Que por el momento es condicional. Un N menos en la cárcel. Y que todo me dice aquí mi Dani hermosa que es porque el delito es menor a cinco años y dividido sale en libertad. Dios santo. Ajá, es que cuate que te dan, pero que cinco años, pero dividido la mitad, pero entonces el cual, pero vamos a borrar y salió. Bueno, pues si la ley, si la ley lo soltó, pues. Pues es que así son las leyes en México, ¿no? Así son. Bueno, ahora dice, exacto, Yamileth Ramón y el final en su carrera. Bueno, eso ya es otro boleto, ¿no? Ah, no. Eso ya es otro boleto. Pero ¿sabes qué pasa también? Que siento que el público a veces olvida muy rápido. A ciertas figuras no les olvida nada y a otros sí les olvida. Vamos a ver en el caso de Eleazar si le pasan todas estas acusaciones, porque además él está aceptando el delito, no está diciendo que es una mentira. Pero mira, una imagen vale más que mil palabras y aquí hubo imágenes hasta para tirar para arriba de Tefi y Valenzuela toda golpeada, ¿no? Exacto. Eso no se olvida tan fácilmente. Sí, 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 eso sí. Y además está aceptando, ¿no? Está aceptando su responsabilidad en esta historia. Ahora, continuando con la historia de Merle Uribe, antes vamos a leer, veo un super chat. De María Fierro nos manda 10 dólares y nos manda corazoncitos y caritas felices y todo. Muchas gracias, María. Muchas gracias por el apoyo y por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, continuando con esto, pues hablan mucho, producer, de este auto, este auto rosa, ¿no? De Erika Buenfil, que ha sido, pues ahora sí que una cuestión muy polémica, ¿no? Porque aseguran, según lo que se comenta, este auto se lo regaló Víctor Hugo O'Farril. Mira, si quieres contestar esa llamada porque ya van tres veces. Contéstalo, por favor. Bueno, van, este, resulta que este auto, ya está contestado, este, este auto de Erika Buenfil se lo regaló Víctor Hugo O'Farril, ¿ok? Y ayer justamente Merle Uribe decía que ese auto justo es señalado como parte del pago por haber cedido, el haber cedido Erika, pues a tener una relación con Víctor Hugo. También lo que se comenta mucho es que esta relación nunca fue realmente en secreto, no fue como muchos la plantean, sino que efectivamente tenían una relación sentimental y eran novios, o sea, oficialmente eran novios, ¿va? Eso es importante señalarlo. Erika Buenfil hasta este momento que son, ahí les digo, es la una de la tarde con 55 minutos, no ha hablado nada. No ha dicho de esto es lo que está pasando, esta era mi relación con Víctor Hugo O'Farril, Merle Uribe, tiene o no tiene razón, esto pasó, aquello, ta, 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 nada señores. Erika Buenfil está guardando silencio absoluto. Ahora, si revisamos las publicaciones del pasado en el sentido de este famoso auto rosa, ustedes pueden encontrar unas declaraciones de Erika Buenfil diciendo que todo mundo la odiaba en aquel momento y que era una mujer muy odiada justamente por tener ese automóvil y por tener la relación que tenía. Claro que ya nunca ha dado muchos detalles de cómo fue y qué pasaba en esa relación con Víctor Hugo O'Farril, pero lo que sí dice es que la gente en Televisa la rechazaba muchísimo, muchísimo, no les caía bien. ¿Por qué? Porque sentían que el lugar que estaba teniendo en la televisión mexicana a través de sus telenovelas era por la relación con el jefe, ¿va? explicado así para que ustedes entiendan, porque ayer hablaban tanto del auto rosa, este es el famoso auto rosa con el que Erika Buenfil se paseaba en los ochentas y se dice se lo regaló Víctor Hugo O'Farril. Así como ustedes lo están escuchando. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven lo de Erika Buenfil? Muy polémico, ¿no? Muy polémico y sobre todo que aquí yo creo que es una versión la de Merle y es otra versión la que puede tener Erika o la misma Lourdes Munguía, ¿no? Finalmente Lourdes Munguía también está saliendo señalada, afectada con esto. Lourdes, según entendemos, nunca tuvo una relación oficial con Víctor Hugo O'Farril, pero quien sí la tuvo pues fue Erika Buenfil. ¿Qué tal? Producer, este, ¿lograste arreglar esto? ¿Cómo que no? Era algo de una entrega de HL o algo así. Bueno, este, ¿te parece que leas mientras comentarios mientras leo un mensajito importante que me acaba de llegar? Me parece perfecto. Erika Ramírez desde California nos manda dos dolarotes. Dice, chicos guapos, ¿cómo andamos acá con frío? 12 grados, ¿a poco? Aquí también hay como frío, pero bueno, la pasamos bien. El problema son las alergias, ¿no? Con los vientos. Gracias, Erika. Oye, mira, aquí con ese tema de lo de Erika Buenfil, continuamos con él. Gracias, Gustavo Adolfo Infante me acaba de enviar una captura de pantalla de una plática que tuvo con Merle Uribe. Platicábamos justamente la entrevista que tuvieron al aire y en la captura que me acaba de enviar le dice, dice, no puedes tener novia si eres casado o no, le decía Merle Uribe. O sea, Víctor Hugo O'Farril estaba casado. Ok. Por lo tanto, Erika Buenfil no podía ser su novia. Bueno, también Vicente Fernández estaba casado, ¿no? Y ella era su amante. Claro. El término correcto sería amante, ¿no? Sí, ¿no? Porque novio es cuando no tienes un compromiso. Así que como con qué autoridad habla Merle, ¿no? Ajá. Y luego dijo aquí, y además, aquí le contesta Merle Uribe y le dice, además, Erika lo compartía con varias. ¡Oh! 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 ¡Órale! Gracias, Gustavo, gracias por la captura, por compartirnos su conversación con, con Merle, con Merle Uribe. Y ahí está. ¿Cómo ven? ¡Mmm! ¡Fuerte, fuerte! Y esta historia se va complicando, ¿eh? Es que Buenfil, 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 ¿qué ha dicho todo? ¡Nada, nada! ¡No dice nada! Por eso te digo que esta historia se va complicando porque yo siento que pueden salir más trapos sucios, ¿eh? En esta historia de Erika Buenfil, Víctor Hugo Farrer, Merle Uribe, Lourdes Munguía y las que se anexen. Esto apenas va empezando. Salma Hayek, ¿no? Sí. También. Que también hubo pleito entre Erika y Salma, dice. Ajá. Y Salma, este, también se decía que tenía una relación con él, por lo tanto, tampoco pudo ser novia, porque si el señor estaba casado, pues entonces eran las amantes de Víctor Hugo Farril. ¡Yiii! Ya me cayó el veinte. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.